qué tal qué tal amigos cómo están el día de hoy nos encontramos muy contentos porque se ha llegado el día rosita se ha llegado el día el día este que estando estamos esperando aquí en la huasteca aquí en el pueblo que estamos celebrando rosita pues el día de hoy estamos ya preparando los tamales aquí estamos con mi mamá buenas tardes amigos cómo están primero que nada saludando los saludando los amigos aquí con mi mamá que estamos pues ya preparando los tamales hoy hoy es día 28 de septiembre aquí en la huasteca amigos la costumbre del día hoy 28 de septiembre es hacer los tamales los deliciosos tamales de cuerpo de apoyo con zarabanda con cuerito para empezar mañana 29 de septiembre la primera ofrenda mañana 29 de septiembre el día de san miguel arcángel como ustedes saben muchos de ustedes saben y muchos no pero ahorita les vamos a practicar aquí nosotros tenemos la costumbre de realizar nuestra primera ofrenda de día de muertos y se tiene la creencia de que el día 28 a la medianoche para iniciar el 29 comienzan a llegar las primeras ánimas que ya empiezan a deambular entre nosotros amigos entonces el día 29 por la mañana nosotros realizamos la primera ofrenda a nuestros fieles difuntos se dice que la fiesta de día de muertos o mejor conocida aquí en la huasteca como chantolo inicia desde el 29 de septiembre al 30 de noviembre 29 de septiembre el día de san miguel arcángel y 30 de noviembre día de san andrés sí entonces por eso por ese motivo nosotros ya estamos aquí preparando estos ricos tamales y en muchas casas de nuestro pueblo están haciendo lo mismo ya fuimos por el pan aquí ya tenemos nuestro pan amigos ya fuimos a comprar el delicioso pan para ofrendar mañana la costumbre es ofrendar con nuestros tamales nuestro pan y nuestro chocolate ya de cada quien depende poner la cervecita el aguardientito y claro no puede faltar el copal con las brasas para empezar a asahumar en nuestro altar amigos así que mañana vamos a celebrar este gran día este inicio de esta fiesta chantolera como aquí decimos en la huasteca día de muertos mejor conocida en todo el país y pues aquí estamos amigos preparando esos ricos tamales que mañana vamos a degustar por la mañana así que vean este vídeo no se pierdan el de mañana a partir del día de hoy en adelante amigos como ya les mencioné en las calles del pueblo en las que nuestras casas se escuchan los minuetes amigos ya se empiezan a escuchar aquí nosotros nos damos cuenta porque las tardes ya saben que el cambio de horario pues ya se acerca ahorita en octubre pero nosotros ya sabemos porque se sienten las tardes más más este nubladas más frescas ya se empieza a sentir aquí siempre decimos ya huele a chantolo ya se siente el aroma del día de muertos y si se siente si lo sentimos ya empezamos a notar el cambio entonces pues nos alegramos verdad los aquí la costumbre del pueblo es que salen los goles los disfrazados a bailar por las calles del pueblo el día de mañana se realiza en un ritual que es para la bajada de las primeras máscaras que se utilicen en la fiesta de chantolo esto ya lo veremos más adelantito ya les iremos mostrando a la gente que no conoce verdad que no me va a entender lo que le estoy diciendo pero ya lo vamos a ver un poco más adelante para mostrárselos para que ustedes lo puedan apreciar pero se los comento aquí para que ya sepan a grandes rasgos lo que se nos viene lo que tanto esperamos todo el año de esta fiesta de día de muertos o chantolo en las calles ya se escuchan a lo lejos los cuetes las palomitas que empiezan a andar jugando los niños los juegos pirotécnicos que son también una costumbre de aquí de la fiesta chantolera así que pues esto ya comenzó está la pandemia está esta enfermedad que pues a lo mejor va a impedir un poco que la fiesta se celebre como en otros años se ha celebrado pero eso no significa en nuestros hogares que es donde celebramos la fiesta de día de muertos se va a llevar a cabo así que por eso al día de hoy ya estamos con la costumbre de preparar estos ricos tamalitos mañana los vamos a ofrendar y aquí no va a pasar eso de que no va a ver tanto claro que sí va a ver amigos claro que sí cada uno en sus hogares va a celebrar el chantolo como cada año lo hace y amigos así que vamos a preparar los tamales y mañana vamos a ver cómo vamos a hacer la ofrenda del día de muertos la primera ofrenda a san miguel arcángel amigos y pues bueno vamos a seguir haciendo estos tamales que yo estoy aquí hable y hable con ustedes y miren mi mamá lo que lleva ya me está ganando ya me está ganando los tamales van a ser de zarabanda o castilán como ustedes lo conozcan verdad? muy sabrosos ahí está el frijolito ya está si falta pues mi mamá le va a poner si hace falta le va a poner a nosotros nos gusta con mucho frijolito este miren ahí tiene bastante frijol nada de que vamos a estar a medias no va a tener frijol y va a ser pollito pollo cortado en trozos amigos así están los pedacitos así miren con huesito así bien sabroso que suelte el jugo miren aquí está una patita esta yo quiero que me toque a mí porque a mí me encanta la patita miren nada más un tamal grandote con la pata híjole apenas apenas miren nada más no hombre ay se me suelta la boca lástima que está crudo el pollo y no me lo puedo comer pero mañana con ganas vamos a comer los otros tamales ahí la gente pues decide cómo hacer sus tamales dependiendo del gusto de ellos y de sus familiares que ya no se encuentran con nosotros verdad? siempre la gente acostumbra preparar lo que al difunto le gustaba eso eso lo hacen casi en todo méxico verdad porque se supone que lo ofrendamos a nuestros fieles difuntos aquí en la huasteca el chantolo día de muertos es una festividad es una fiesta es una fiesta en otros estados en otros en otras ciudades de nuestro méxico pues sabemos que no todos no en todo méxico lo celebran de esta forma como aquí en la huasteca porque lo hacemos como una fiesta para nosotros el día de muertos es una fiesta una celebración en otros estados de la república lo hacen de otra forma algunos para estas fechas para ellos son de tranquilidad de paz de estar de meditación verdad de estar guardando pues luto verdad pareciera que están guardando luto pues para ello ustedes nos comentarán como lo celebran en su estado ya saben ustedes que cada pueblo cada ciudad de nuestro méxico cada rinconcito de nuestro méxico tiene sus diferentes costumbres y tradiciones y que debemos de respetarlas amigas pero vamos a preguntarle aquí a mi suegra como se siente porque ya mañana inicia el chantolo aquí en la huasteca aquí en chapulhuacanito aquí en su pueblo su sentir su sentir y suspira pues que te puedo decir dice y suspira ese suspiro lo dijo todo pues que te puedo decir pues para nosotros es pues es un momento para recordar a nuestros seres queridos verdad que ya se fueron y uno está pensando pues que ya vamos a recordarnos ya se acerca el día verdad ya estamos iniciando pues va a haber mucho trabajo en primer lugar porque estamos acostumbrados a hacer varias cosas si y si pues yo me siento me siento contenta verdad y pues agradecida verdad porque pues Dios nos bendice con lo que nosotros vamos a comer lo que vamos a ocupar y pues me siento bien contenta ya vamos a empezar a moler el cacao va para el chocolate va Rosita si ya viene como dijo mi mamá ya viene el trabajo pesado ya se viene la tostada y la despicada del cacao que pues si se cansa uno verdad porque nos echamos aquí en la casa o dos kilos verdad siempre dos kilos de cacao para tostarlo, para despicarlo, para molerlo, para entablirlo entonces ya viene lo cansado este también hacer las guías de las flores porque también se hacen las guías verdad aquí a veces mi mamá también ya se pone a hacer sus flores porque ya se aproxima la fiesta entonces para poner ahí en el altar la guía de flores de papel china, de papel crepe verdad de las zumbis, las coronas que se llevan a las coronas que se llevan a la cañazanza también pues aquí estamos acostumbrados que hay un miércoles grande y ya vamos a ir a comprar nuestras cosas, nuestros carritos para pues para ofrendar verdad, todo nuevo nuestros caballitos para prender las velas nuestros saumerios saumerios también si amigos, lo que pasa es que aquí en el pueblo todos los miércoles es día de plazo pero cuando ya se acerca la fiesta de chantolo, día de muertos se hacen tres miércoles que les llamamos miércoles grandes porque viene gente de otras comunidades a vender las artesanías todos los utensilios de barro para preparar pues los alimentos, verdad, el mole, los tamales para estrenar, aquí acostumbramos a estrenar cada chantolo, cada día de muertos porque pues vamos a la plaza, viene la gente de otras comunidades aquí casi siempre vienen las personas de Chirilico de una comunidad de aquí de Hidalgo porque me siente a Hueputla me parece entonces ellos vienen aquí al pueblo a vender, a surtir aquí a la gente de las tazas, los platos, las cazuelas, las ollas para chocolate y pues también aprovechan la gente a comprar todo eso para ofrendar porque en esos días de la fiesta es cuando uno comparte con las demás personas con la familia, con los vecinos entonces cada uno va a ofrendar a las casas de los vecinos a consumir el chocolatito, a osahumar, a prender velas entonces esos días, esos miércoles que se aproximan son tres el primero pues es un poco más pequeño, del pequeño más grande y el último día, el último miércoles antes del 31 de octubre es el más grande cuando se llena la plaza de muchos jarros de muchas artesanías y es cuando vamos ya a comprar las velas, el cupal todo lo necesario para la fiesta de Día de Muertos para esperar a nuestros fieles difuntos con todo lo necesario, con todo lo que les gustaba que vamos por el aguardiente, que vamos por la caguama por todo lo que le gustaba al difuntito y a los niños, que los dulcecitos, que la frutita todo lo que se tiene que ofrendar en el altar se compra el miércoles grande por eso se le llama a Cielos por eso les digo, esperen, esperen los videos que vamos a compartir con ustedes les vamos a mostrar todo lo que preparamos todo lo que hacemos en esta festividad de Xantolo aquí en la Huasteca, aquí en la casa y aquí en el pueblo aquí ya está mi tío, ya está moliendo el cupal amigos porque mañana se hace, ya saben, la primera ofrenda y hay que echarle cupal al Saumerio, ¿verdad tío? sí ya está en su molcajetito, ahí moliendo el cupal ese molcajetito es especial para eso, ¿verdad? sí, es especial, aquí tengo el cupal aquí está el cupal un año de esperada, ya estamos contentos porque ya, 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 ya al fin llegó, va a llegar Xantolito ya va llegando Xantolito ya empiezan los vinuetes ya empezaron también tiene que hacer música mi tío de aquí para adelante ¿dónde compró el cupal ahorita? no, solo del año pasado ¿ah, del año pasado? yo lo fui buscando, yo ahí en el lugar ahí lo tenía escondido luego que yo ya tengo, ya que me voy a buscar un chocolate hace como de 2, 3 años todavía tengo chocolate no, no, chocolate de chocolate de también hace 3 años todavía lo tengo aquí ya están los caballitos de mi tío que dabó de hace un año como compró, ¿verdad? compró hace un año los caballitos así que ya los lavó ya los lavó para tenerlos listos porque mañana a primera hora se va a prender las velas y se va a ofrendar ¡Ay, ya viaste! ¿Aquí ya limpiaste? ¡Ya! ¡Ay, pobre, ya está listo aquí todo! ¡Ya por mañana! ¡Ya tengo chocolate este! ¿Está sacado? Este es chocolate hace un año, dos años todo lo tengo tablillado ¡Ay, huele bien bonito! ¡Huele bien bonito! ¡No, sí, no vamos a comprarlo mañana! ¡Por qué, mira! ¡No, ya tengo la leche! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Este chocolate que va a preparar mañana Mari, mi tía Mari ¿Verdad, Mari? Este hace 2, 3 años de ese chocolate y ya está listo la leche ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Está bueno! ¿Verdad? A ver, mira, te veas que está tan bueno Voy a tomarte un pedazo ¿Sí? ¡Ale muy bien! ¡Verdad! ¡Ale muy bien! ¡Así está parado! A mí me gusta comer así chocolate ¿Qué? ¡Sí! ¡Está bien bueno! Está bien bueno, sabroso, está bueno, voy a ponerme a bañarme para los trapos. Mira, está bien, ¿está listo? ¿Fues a comprar o compraste en la plaza? Fue en la plaza. ¿Y ese se los amabas tú? Ya. ¡Abraza! Esta moragumbre ya está viviendo. Aquí está mi abuelito y mi abuelita Celestina, los papás de mi papá. Aquí están. Yo voy a esconder las... Vamos a poner un topo de guanita ahí. Ya va a poner sus caballitos ahí. Ya están listos. Para el miércoles grande que venga ya vamos a comprar otros. Compró una vaca porque mi abuelita tenía vacas, ¿verdad, tío? La canasta para... La canasta para nueces. La canasta para la canasta y las echamos. A ver, hermano, vamos a ver los tamalitos. A ver cómo van, viendo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, tío? No, ¿por qué? ¿Está bien? Vamos a echar la bolsa de pan. Ya está, pan listo. Para mañana temprano nomás a preparar el chocolate. Ahora guarda el chocolate y cuélgalo para mañana. Aquí la vamos a colocar. ¿Ya está listo, Mari? Ya está la cafetera. ¿Ya está el café? Vamos a ver. Ya está aquí hirviendo estos tamales. Vamos a ver el café si ya está bueno porque no se me tocó el café. Está caliente. Ahorita viene a dormir. Ay, Mari, ya se va a tirar, mira. Ya. Ya se va a tirar. Ya está el café listo. Ya a punto de tirarse la cafetera. Ya vamos a bajar porque si no se va a tirar. Ahí te lo voy a atizar allá los tamales ya para el rato que venga aquí y lo come. Bueno, amigos, pues ya vieron que ya están los tamales hirviendo y así están en las casas de aquí de la Huasteca, amigos. Ya están hirviendo los tamales en las casas. Algunos todavía están terminando de hacerlos. El chiste es que hoy mismo se van a hacer los tamalitos y hoy tienen que quedar bien cocidos para que mañana, ya escucharon que mi tía aquí en la ciudad. No, yo voy a comer ahorita ya desde ahorita. Ah, de una vez vas a comer de un tamal. Ya, van a comer de una vez, van a cenar los tamalitos. Mañana va a ser la primera ofrenda. Acuérdense, amigos, para que esperen el video por la tarde. Aquí vamos a ofrendar yo creo que a las 7, 8 de la mañana. Es mi tío que temprano en la casa también. A las 8 yo creo que vamos a estar ahí tomando el chocolatito, los tamales. Ya vieron que ya tiene las tamalitas listas mi tía. Entonces, pues aquí terminamos este video, amigos. Esperamos que les haya gustado. Ya les mostramos un poquito de lo que realizamos un día antes de San Miguel Arcángel para realizar nuestra primera ofrenda a los difuntos y para recibir el chantolo, amigos, aquí en la Huasteca. Muchas gracias por vernos. Les mandamos muchos saludos. Esperamos que les haya gustado este video. Esperen los próximos videos que estaremos compartiendo con ustedes porque ya saben que ya inició nuestro chantolo aquí en la Huasteca. Nos vemos mañana. Primero adiós, amigos. like y compartir. Saluditos. Y hasta los tamales. Yo voy a bajar Un, dos, para ver qué está.